La CIR Secundaria, que es uno de los puentes pedagógicos dentro del programa Acompañat, este puente pedagógico había establecido a través de guías integradoras, trabajar con aquellos estudiantes que, como recién comentaba el ministro también, están con estas trayectorias más debilitadas, más intermitentes, y que requieren un fortalecimiento, un refuerzo a través de tutorías. Entonces, alrededor de 12.966 estudiantes de nivel primario se han inscrito ya y están actualmente trabajando con los tutores de la provincia en los distintos departamentos. Y en el caso de secundaria, tenemos que tener en cuenta que secundaria tomamos por espacios curriculares, es decir, por materias, no son todos los estudiantes. No todos los estudiantes tienen que recuperar conocimientos o aprendizajes de algunas materias. Entonces, se ha tomado a aquellos estudiantes que efectivamente se han vinculado, porque además secundaria ha tenido el PRT previamente a este tiempo. Es decir, que hay estudiantes que ya han trabajado en este periodo de recuperación, entonces son aquellos que entre ese tránsito en los tiempos del secundario, ahora requieren específicamente tutorías. Hay 3.066 estudiantes secundarios que están trabajando con tutores en este momento, y en el caso de secundaria técnica también, a través del programa de acompañamiento de los aprendizajes, en las escuelas técnicas y agrotécnicas, se está trabajando con los tutores, también con aquellos estudiantes que están en este tránsito para poder colaborar y fortalecer para retomar esta segunda etapa del año. Entonces, es importante también pedirle a toda la comunidad educativa, a las familias, a los estudiantes, que sigan vinculados a través de las escuelas, de las instituciones, si es que requieren las guías, porque en reunión con los supervisores y los directores de áreas vamos a hacer extensivo esto a todos aquellos que lo requieran y que por dificultades en la conectividad no puedan acceder a las tutorías, pero sí van a poder acceder a las guías integradoras también de manera impresa a través de las escuelas. Mañana van a estar llegando a todos los departamentos alejados, que son los que han manifestado que tienen mayor dificultad de conectividad, y los videos tutoriales que está el canal de Brasil, el canal de YouTube, esos videos también se están haciendo un trabajo para comprimir y que pueda llegar a través de las direcciones de áreas, de las escuelas específicamente, que son las explicaciones, digamos, de las temáticas que están en las guías de trabajo. Así que, bueno, todo ese trabajo se está haciendo durante esta semana y estamos permanentemente vinculados con los supervisores para que ellos a su vez den respuesta a través de los directores de las escuelas. Así que, bueno, ese es el trabajo que se está haciendo con estudiantes que están dentro del sistema y con el programa Acompañar también se va a apuntar a partir de esta resolución de la asamblea del día de ayer, del Consejo Federal, también con estas trayectorias de baja intensidad, como denominaba el señor ministro, o aquellas trayectorias desvinculadas, que son aquellos estudiantes que han tenido muchas mayores dificultades de estar conectados y vinculados a la escuela, más allá de las distintas modalidades que se hayan dado. Bueno, la referente del programa Acompañar... ¡Gracias!